Y vamos a ver imágenes que nos llegan desde la ciudad de Bogotá, desde la casa de Nariño, que como sabemos es la casa de gobierno de Colombia, y se encuentra el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, dando la bienvenida al presidente de la República, Oyenta Humala Tazo, que como sabemos se encuentra en ese país para participar en la reunión extraordinaria de la comunidad andina de naciones, junto al presidente de la República, también se encuentra el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncaguiolo, y también el ministro de Transportes y Comunicaciones. Los temas importantes, centrales, va a ser el estado actual de la comunidad andina, donde se van a reunir los presidentes Santos de Colombia, Juan Manuel Santos de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, junto al presidente de la República, y tratarán temas sobre la reingeniería de este importante grupo de América Latina.